Gracias, presidenta. Creo que estamos discutiendo dos declaraciones realizadas por el expresidente del Gobierno, Felipe González, unas declaraciones realizadas el día 17 de noviembre en las que dijo literalmente que tuve que decidir si se volaba la cúpula de ETA, dije no y no sé si hice lo correcto, y unas declaraciones realizadas posteriormente aproximadamente un mes después en las que complementaba esta primera valoración o esta primera afirmación, decía era solo una hipótesis y dice si hubiera estado en mi mano probablemente habría matado a los etarras que atentarían después en Hipercor y justifica esta posición a nuestro entender absolutamente escandalosa por la responsabilidad de un gobernante que tiene la obligación prioritaria de defender la vida de sus conciudadanos. ¿Qué dos ideas emergen de las declaraciones de Felipe González? Para nosotros, por un lado, una, que Felipe González quiere transmitir que su política antiterrorista fue esencialmente pragmática, es decir, que hizo en cada momento lo que más convenía. Por ejemplo, que si no asesinó a la cúpula de ETA fue por miedo a la reacción francesa y por ninguna otra causa ética. Y dos, que no considera que haya relación interesante alguna entre ética y política, es decir, que en determinadas ocasiones el fin justifica los medios. Y creo que esta actitud clásica de lo que se denomina idiota moral, es decir, aquel que no sabe distinguir el bien del mal, aquel que piensa que el fin justifica a los medios lo que cabe hoy, sin ningún tipo de dudas, censurar, condenar y criticar con todas nuestras fuerzas, que es lo que hacemos nosotros a través de nuestra enmienda de totalidad. Por lo tanto, más allá de que Felipe González sea o no responsable de determinadas actuaciones criminales, algo que, por cierto, sus declaraciones no demuestran, sí es evidente que son actitudes como la suya las que llevan a aplicar políticas o optaciones del todo vale. Y nosotros rechazamos absolutamente estas actitudes. Y esto es lo que aquí creo que debe condenarse, que esta actitud esencialmente pragmática no puede servir como excusa para alcanzar los objetivos que sean. Es decir, que el fin no justifica los medios. Y que es, por tanto, una equivocación evidente siquiera abrir la posibilidad hipotética, como hizo Felipe González, de recurrir a cualquier medio para justificar lo que él pretende justificar cuando apelaba a eso que llamaba la responsabilidad de un gobernante. Y si abordó el terrorismo de un modo que considera tan pragmático es porque para él cualquier regla ética estaba de más. Era o inútil o improcedente, pero nada más. Y esta es la actitud que nosotros sin ningún tipo de dudas queremos criticar. Y eso es lo que hemos defendido, como digo, con nuestra enmienda de totalidad, que para alcanzar los fines que se consideren necesarios y en concreto para acabar con el terrorismo no vale cualquier medio. Y que es éticamente rechazable incluso plantearlo como llegó a plantearlo Felipe González. Y que para acabar con ETA, obviamente, no vale tampoco la negociación política o el asesinato de sus dirigentes, sino el respeto escrupuloso de la legalidad vigente y el Estado de Derecho. Y esto es lo fundamental que hemos creído defender a través de nuestra enmienda de totalidad. Es decir, que este Parlamento declare que la única vía para luchar contra el terrorismo es defender el Estado de Derecho. Y rechacemos frontalmente el recurso a cualquier otra vía. Tanto el recurso a la violencia ilegítima, como el recurso al diálogo o a la negociación política con terroristas. Ambos recursos, aunque no pretendo compararlos, son éticamente rechazables y contraproducentes, además, para acabar con el terrorismo. Gracias.